Aplicamos un poco de aceite de nin con trabácaros, hongos o bacterias en este tronco que recogimos del patio ya que no es un tronco tratado. Por lo tanto es mejor prevenir antes de cultivar nuestras orquídeas. Y el motivo por lo que lo apliqué antes de colocar el musgo y la orquídea, incluso si no fuera colocar musgo sino solamente la planta, también es mejor aplicarlo ya que siempre, por lo menos en mi cultivo, he encontrado debajo de las orquídeas o del musgo como la guarida o la caza perfecta para las plagas. En ocasiones me han afectado varias orquídeas por eso he optado por aplicar antes el aceite de nin que me va a proteger contra esta variedad de insectos, de plagas y de bacterias. Gracias por ver el video.